¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Nos vamos a Sevilla! Nos vamos a Sevilla porque vamos a correr la maratón Así que os voy a presentar a mi churri Y a mi suegrito que es muchísimo más guapo y os va a gustar muchísimo más Hola, soy la suegri Hola, yo soy la liebre, ¿eh? Ah, bueno, no os he dicho el nombre Los dos se llaman Miguel Ángel, así que no tienen prioridad Vamos a correr los 42 kilómetros de Sevilla Y yo espero salir de meta y llevar Que ese es mi objetivo Y has dicho antes que en la liebre porque él está operadito de la rodilla Aunque ya la corrió y lo hizo con muy buen tiempo el año pasado, ¿no? O el anterior Bueno, he sido operado de la rodilla He sido operado del pie, he sido operado de la cabeza Y lo que me queda todavía porque ya todo esto empieza a marcarse Y va a haber que ponerla de media, ¿eh? Pero lo que le impide correr es la rodilla del todo ¿Cuál? Entonces, lo que va a hacer es que se va a meter en los últimos kilómetros Y va a hacer una carrera un poco pirata Y nos va a cumplir Y nos va a cumplir en los últimos kilómetros Así que nada, con mucho ánimo Y nos vamos a Sevilla Ya estamos en Fibes Así que vamos a entrar ahora adentro que voy a recoger el dorsal Y os voy a enseñar toda la expo A ver qué tal estás ¡Qué nervios! Y nos va a poner un dorsal ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nervios! 8, 1, 47 45 ¿Dónde estás? 13, 6, 1, 12 Ojeda Aquí, aquí, aquí Ojeda Pérez 13, 6, 1, 12 3 ¿Te acuerdas o no? Sí, me acuerdo 13, 6, 1, 12 Vale, perfecto ¿Apues? Vale ¿Cuál era? El cajón de salida que el cajón de salida ¡Ja, ja, ja! Presión, nervios, se había olvidado ¿Te acuerdas? No 11, 12, 6, 13 o algo así No me acuerdo ¿Te acuerdas del mío? 13, 6, 1, 2 Ok Fuerte 13, 6 ¿Vamos? No, hay agua aquí, no Hay agua ¡Ja, ja! Me equivocas de sitio ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene agua, tiene agua! ¡Ja, ja, ja! Es que estoy yo muy contenta y tengo mucha ilusión porque voy a ver a un amigo muy amigo mío que hace 6 años 6 añazos que no veo y le coloco de las leñimos y estoy estresada, tensa, contenta, feliz así que a verle ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el Dato de Sevilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin el día de mucho entrenamiento, mucho sufrimiento, muchos kilómetros en las piernas para el 21 de enero del 2016, disfrutar por las calles de Sevilla. There will be a new record of 40.000 runners of this Zurich Marathon Sevilla. Kilómetro 5? Kilómetro 5, más o menos, aproximadamente, 6. Hemos pasado el primer avituallamiento y allí está la Torre del Oro. No sé si se verá, vamos bien, más o menos a 5 kilómetros. Está marcando 4, 43, 46, 45. Vale, vamos a más o menos a 4,50 kilómetros, ahora bajaremos un poquito. Aquí es la mención. Pues a ver qué tal. Torre del Oro, primer edificio interesante. Pero mamá, cómo no me voy a reír. Es una pieza. La maestranza. Cáete o algo, ¿no? A ver, cáete y enseña a los dientes. No, no, pero cuando te caigas. aparte de ser un recorrido rapidito también se está celebrando ahora mismo el campeonato de españa de maratón así que quiere decir que la gente que está corriendo aquí en la categoría de élite probablemente se está jugando el ir a los juegos de río que van a ser en agosto así que esperemos luego poderlos ver por la tele porque la verdad es que tiene que estar siendo una rutina no 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 kilómetro 21 vamos a pasar la media maratón acabamos de pasar la media maratón ¿cuánto tiempo has llegado? 1,50 venga, venga kilómetro 23 ¡sube! ¡vámonos! no lo sé ¿cómo que no lo sabes? no lo sé, ha habido un momento que... es que mi suegri está aquí pero mi chico no ¿dónde está? se hacía pis ¿sabía de atrás? cuando he mirado para atrás ya no estaba bueno, va genial, ¿no? de tiempo, ¿no? oye, voy tan a gusto, muy bien que bien, ¿no? venga, a ver si viene y me deja la cámara venga, pues a ver ¿va bien? sí, voy muy bien ahora con mi suegri, mucho mejor a ver qué tal venga venga, ahí lo tienes, el tren 10 y 3, míralo mira, ahí va a aparecer ¡ay, campeona! intentad ahí ¡ay, está! seguir con este ánimo y la acabo igual como, pero la acabo, ¿eh? vamos 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 a intentar grabar un poquito esta campeona si se lo propone baja de 3.30 ¡saluda a la agua! venga ¿eh? eso es psicológico venga venga ¡venga! ¡sorrí, hombre! está en el parque de María Luisa, chica ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¿te ha caído? joder, venga ¿estás bien? ¿estás bien? venga joder, 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 venga ¡Gracias! 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 Puedo hablar pero no tengo mi voz para hablar, estoy reventada, la verdad es que ha sido de la hostia, os la recomiendo a todo el mundo, que lo pasas muy mal, eso también, pero luego no sé cómo explicarlo, pero merece la pena, es que hoy no he tenido ni fuerzas para grabarme en el momento, momento, ¿para qué me habría apuntado yo a esto? He encontrado bien hasta el kilómetro 33 o así, y de ahí ya cuando me encontró a mi suegri, me ha tirado 5 kilómetros, que me ha reventado el tío, y luego me ha dejado tirado, se ha ido a por mi chico, tengo los peroneos destrozados, los gemelos ni los siento, el asfalto me ha pulido totalmente las piernas, pero estoy tan satisfecha, tan feliz, entrar a la cartuja y ver ese pedazo de estadio tan grande, la gente gotiferando y gritando, tu nombre evidentemente no, pero gritando, y si eres chica te animan doble, porque la gente aquí en Sevilla es súper cariñosa, ahora nos vamos a ir a comer, yo voy a estirar un poco porque de verdad que estoy, estoy reventada, pero no puedo estar más feliz, no que pues mí, mi primera experiencia en una maratón terminada, ya veis que si yo lo puedo hacer, puede hacer cualquiera, y espero que la siguiente vez os animéis a venir conmigo. Nos vemos en la siguiente carrera que es la media maratón de Lisboa, miles de besitos y os quiero, adiós.